Música Llorando en mi guitarra Te he dejado en su voz Gente, no puedo ponerle ese disquito Está bonito y todo eso Pero ustedes saben que Que esta cosa de YouTube Por cualquier cosa Te penalizan con un video Así que Vamos a buscar el paño negro A ponerlo ahí Pues mi gente Yo estaba ahora Estoy cogiendo terapia ahí Con el quiroplástico Y nada Voy a dirigirme hacia el rincón Montesen No se me empujen Me estoy comiendo una mazamorra pequeña Para que el azúcar No se enoje conmigo Para que el azúcar No se me enoje Y pues Gente, vamos a Vamos a dar la vueltecita Por rincón Voy a cortar el video En ciertas partes Porque no quiero cansarlo Con la misma ruta Y voy a comenzar a cortar Desde aquí Juega bien Está haciendo una clase Calor Ay mi madre Yo también me lo voy a hincar Está Del caramba Pero No es una calor nueva Es una calor De muchos años Hemos vivido con ella Todos los veranos Y todos los años Decimos lo mismo Ay que calor Que nunca había estado Tan caliente Como este año Que yo no se que Y jueguen villar Y en que se van cuando Como puedan Voy a coger Este pedacito aquí Porque siempre Bien Bien relax Pasar por aquí Bien relax Esta es El túnelcito Por aquí Antes Lo he mencionado Varias veces Pero por aquí Yo caminaba Y había una casa Que yo hasta miedo Tenía Porque era una espiritista Que vivía ahí Yo no me recuerdo Ni el nombre Pero sí recuerdo Que era una casita En madera Y en una de las veces Que pasé Me metí Hacia allá adentro Y vi los jolcones De la casa Que todavía estaban Y venía mucha gente Ahí Yo recuerdo Que siempre Habían carros Alineados Para ver Esa Esa señora Una espiritista Que era bien famosa Por si alguien Sabe Cuál era el nombre De ella Que me deje Los comentarios Ahí abajo Porque yo Realmente Pues no No me recuerdo Vamos a ver Por donde Jejendemo Hoy No sé Yo sé Que inútilmente Bueno Ya vamos En ascenso Porque el rincón Queda El rincón Queda Como en una hondonada Pero La carretera 115 Primero empieza Como una cuesta Como subiendo Y luego Todo el tiempo Bajando Y allá Se sube Una cuesta Pequeña Hasta que Se llega Al pueblo Válgame Como está el mango Por aquí Sabía que se iban A perder En estos días Recogí unos cuantos Y estaban Todos dañados Todos Todos tenían Una Maldita llaga Ay Dios mío Juega bien Yo odio El mango Con una Con una llaga De esa Que me da Un asco Terrible Vaya bien Voy a mantener Ese teléfono Ahí Este Pero Me cojo El riesgo De que De que se caiga El 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 Video Porque Está Es que La calor Está terrible Déjame ponerle La ventanilla Hacia el teléfono Y bajar La temperatura Posiblemente Logro mantener La La transmisión Sin que se nos Sin que se nos Aborte ¿Verdad? Sin que se nos Caiga Estamos en descenso Antes de llegar Al pueblo De Rincón Luego pues Como les dije Subimos una Cuestecita Y luego Empezamos a Descender un poco Hasta que Cruzamos el pueblo Rincón Es un pueblo Pequeño De apenas No sé Cuántos Habitantes Pero no creo Que llegue A 20 mil No creo Que llegue A 20 mil Habitantes Pero Yo creo Que después De la De la Capital Del área Metropolitana Es el pueblo Que más Que más Turista Trae A la Isla Porque Vienen Vienen Atraídos Por Las Playas ¿Verdad? Por Por La Por Los Seguidores Fanáticos Del Surf De hecho Muchos De ellos Pues Viven Con Nosotros Ya Acá Vamos a hacer Una Esquiel Están arreglando Esto Chuyito Entonces Vas a Echar La 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 Guaguita Ahí No puede ser Pues nada Ya estamos Descendiendo Un poquito Para Ya estamos Entrando Entonces Al Pueblo De Rincón Rincón Puerto Rico Ahí hay Un sitio Una carretera Que yo nunca He entrado Y se llega A la 414 Mira esto Señor Alcalde Llámese A obra Pública Para Que arreglen Eso Y aquí Ya Prácticamente Estamos En la Plaza Ya Mañana Mañana Es Las Noches De 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 Las Galerías Que se Hacen Aquí ¿Verdad? Voy a aprovechar Para Saludar A A Mari Y Margie De Chicago Mari Y Margie Julia Vais De Orlando Florida Powell Cassia Don Tino Doña Celeste Y Magli De Jesús Saludos Don Francisco Paquito Rivera Francisco Rivera Saludos Mi amigo Francisco Allá En Joliet Joliet Llámame Francisco Francisco Voy a Voy a Voy a Voy a Entrar por ahí Una carretera Que yo nunca he Entrado Y nunca me había Percatado Ni que existía Y como yo Siempre estamos Tratando de Hacer ¿Verdad? Hacer Contenido Por lugares Que nunca Hemos Entrado Pues vamos A probar Este A ver A donde Es que Llega Powell Y Cassia En Polonia Saludos José Varela Joe Varela Saludos Joe José Varela Es de Aguada Joe Varela Deja A ver Si por Aquí Nunca había Entrado No recuerdo Haber entrado Por aquí Nunca Carmen Castellanos Saludos Carmen Castellanos También Quiero Saludar A Carmen Pérez Mi amiga Carmen Pérez Saludos Carmen Marian Hart Estuvo Estuvo De Cumpleaños Ana Gold De Kenosha Wisconsin Saludos Miguel Saludos Miguel Mary 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 Hart Doris Aquino De Camden Newton Pimentel Y María Vázquez Saludos Manuel Marquez Saludos De New Hampshire Nelson González Nelson Está Miami Está Miami Nelson vive en Texas Aquí La panadería Ambulante Es una panadería De una persona Que Tiene una panadería En una guagua Y Pasa por todas Las Las barriadas Urbanizaciones Diferentes Lugares Vendiendo Vendiendo pan A domicilio Para que vean Que Que Idea Y Supongo Que Le va Bien Porque La guagua Que Lleva Es una Guagua De Paquete José Colón Que Está De Cumpleaños Saludos Joe Muchas Felicidades Happy Birthday To You Happy Birthday To You Happy Birthday My Friend Joe Happy Birthday To You Estamos Aquí En Jardines Del Rincón Ya Por Aquí Si Yo He Entrado Allá Esta No Tiene Salida Chubito Así Que No Entres Para Allá No Pierdas Tu Time No Pierdas Tu Tiempo Aquí Entonces ¿Verdad? La Pastora De Daini De Rincón Pastora Daini Daini Juega Villar Chubito Tú no Sabes Pronunciar O Sé Todo Este Jim Johnson Saludos Jim Johnson Vamos a bajar más el aire que estoy aquí Sofocado Pedro Medina Domingo Vargas Y la pastora Dain De Rincón O Diani Así que están saludados Bendiciones María Ana María Camacho Saludos Doña Ana Susi Susana Morales Y a Jimmy Torres Saludos Isabel Murillo Y Orel Morán Están saludados Nilda Torres Freddy Méndez De Newark Saúl Rodríguez Eeeh 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 Soy ¿Por aquí? ¿Están Sabes ¿Qué es este? ¿Dónde está esto? Puedo ver Nunca, nunca Aquí hay un terrenito Para la venta, pero Hay que hacerle Hay que hacerle Unos pilotes ahí De 60 a 70 pies De profundidad Juega, vía La carreterita por lo menos La tiraron en estos días Así que está Brand new Completamente nueva Y hasta aquí llegó Chuyito Miren que lomita más linda Con ese Ocean View Para allá abajo ¿Cómo se llamará esto aquí? Yo nunca Nunca había entrado tampoco Qué bueno Porque así no le repito Los lugares Este es este A ver para dónde sigue esta carretera Porque si ya hay carretera Por ahí es que vamos Qué chulería Que me quedara aquí Cobiendo fresco Esto aquí tiraron Esta carretera Que parece Una militar Como decían antes Los viejos de uno Esto parece Una militar Esa casa Ahí está Sola Cuánto vale Esa casa Que la voy a comprar Miren cómo está el mango Ahí Ya no Ya no es como antes Que antes la gente Hacían Este Las pastas aquellas de mango ¿Se acuerdan? Pasta de mango Cogían el mango Y lo 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 titulaban Y Y Hacían una pasta Que era riquísima Yo sé que Inútilmente Calle El Gallego Gracias Calle El Gallego Así le llaman A esto aquí Así que yo me imagino Que era Que había Un español Por aquí Un gallego Le pregunté A un señor Y Y no No me supo decir Me imagino Que es que Como que no No se menciona mucho Sabe que En los Los pueblos pequeños Pues siempre hay Un Hay sectores Que tienen sus nombres ¿Verdad? Este El barrio tal Sector tal Como en mi pueblo ¿Verdad? Que Todos los Campos Pues hay Un barrio Que es Hagüey Hagüey Bajío Hagüey Voy a entrar al cementerio Porque dicen Que flores al cementerio Y del cementerio Se la llevan Vamos a dar la vueltecita Por aquí Yo nunca había entrado Aquí Chuito Huele suave Que están entrando Mucho en los cementerios Que te vayas Que te vayas A escocotar Un día de esto Juega Villar Wow Mira para allá Con mucha Muchas tumbas Hay aquí Esta es la área Área vieja Del cementerio Municipal De Rincón O el Campo Santo Seguimos Chuito Seguimos Vamos a dar una vuelta Por 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 aquí Local Y nos vamos Para casa Vamos Para casita Este Tengo que Estoy haciendo Una Estoy lavando Y poniendo Mis Mis cosas Al día Lavando Screams Con la espalda Así Lastimada Pues No se consigue Gente Para hacer Estos Trabajitos Porque Y los que Consiguen Pues te quieren Cobrar Te quieren Cobrar Un Un Día de trabajo Prácticamente Y no es justo Pagar Por Por Limpiar Y pasar Un Mapo Pagar 50 60 Pesos En Un par De horas Que es lo Que se Echan Y a mi Pues Prefiero Hacerlo Yo O si no Pues Como yo Vivo Solo No tengo Por que Preocuparme Mucho Aquí estamos Por la escuela ¿Verdad? Y aquí Está la La pista Hay como una pista De bicicleta Vamos a entrar Por aquí A la izquierda A ver Donde se llega Esta es la escuela Manuel García Pérez Escuela superior Manuel García Pérez Donde llega Esto Si es que llega Otra vez A A donde Estábamos ¿Verdad? Sí Correcto Vamos a llegar Por la misma carretera Que veníamos Por el cementerio Y para allá No vamos A ir Vamos a virar Aquí Enfrente A la Al A la verja Y dar la vuelta Por ahí Por las parcelas Y Volvemos A Aguada ¿Verdad? Ya saludé A A A la gente Saludo Fran López De Agrocentro López Agrocentro López Allá En el cruce De Aguada Con la guardarraya De cruces De Rincón Aquí mismo Cerquitita De aquí Agrocentro López Es todo Para el ganado Esa canción es preciosa Pero No la puedo usar La música La música Que se usa Para Para Los youtubers Pues no es una música Muy Muy Que a mí me gusta Por eso es que casi No la pongo Vamos a coger un Brequecito aquí En lo que Lo que la agua Se enfría un poquito Saludos Saludos De Puerto Rico Ángel Rodríguez Y las aventuras De Jones Saludos Para ellos Como siempre Los Los Quiero que los sigan A sus Respectivos Canales Saludos Miguel Sanoguel Saludos Adela Y Moncho Allá en Camden New Jersey Sarita Rivera Y Carlitos Allá en Chicago Negli De Jesús Dice aquí Negli Dice Saludos Chubito A veces Es difícil Entender Por qué Nos pasan Las cosas A nosotros Y a lo mejor No tenemos Que entenderlo Solo afrontarlo Poco a poco No te olvides Y recuerda Que no estás Solo Que estaremos A tu lado En las buenas Y en las malas Gracias Espero que Pase pronto Y te mando Mis mejores Deseos Muchas gracias Negli Claro Carmen Pérez Saludos Carmen Eh Mirta Aguilar Saludo Mirta Dice Jesús Husband My husband From Aguada Se llama Pedro Hernández Vivimos en Deltona Florida Saludo Claro que sí Pedro Hernández Allá en Deltona Isidro Patiño En Ecuador Alberto Díaz Díaz María Mercado Saludos Ramón Monchito Torre Yo debo Tener algo Por ahí De Monchito Déjame Chequear Bueno Gente Descansé Aquí un ratito Cinco minutos Porque estoy Sofocado Y entonces El aire El aire No me gusta Mucho Porque Me enfría Me congela Las dos cosas Son malas Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Voy a dar la vuelta Por Por aquí Por Por la Cambija Primero Por las parcelas Primero Por las parcelas Una vuelta Bien Bien Breve Bien Voy a dar una vueltecita Aquí Viramos Y seguimos Para Esto es Villa Que ofrecí Aquí Ay 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 Yo no voy para allá adentro Este aquí es el restaurante y hotel Villacofresí, gente. Y aquí vamos a hacer un viraje y nos vamos. Y luego es tarde. Van a hacer las 5. 8. 7. 9. 12. 12. 14. 16. 20. 16. Lamentable. 20. 21. 21. 22. 24. 22. 23. 24. 24. por aquí cogemos la huyilanga como dicen por la huyilanga o a huyil crispín vamos a entrar por aquí a ver qué es la que es la que y la licolera de colería calle Vistazol esto es como un reparto aquí seguro, seguro, seguro que no hay salida seguro que no la hay y ojalá y la haya para si no tenemos que virar para atrás adivinaste, no hay salida pues nada, vamos a seguir, vamos para Guada que me coge la noche aquí bóxica maestro 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata Música, música, música Música, te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá! Música de la Barriga 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 principal y aquí nos despedimos saludos a los muchachos allá de la Marqueta en la calle San José y la Marqueta de la calle San Narciso todo esos grupos que se reúnen ahí, saludos para cada uno de ellos saludos para el poeta Don Salvador Rubén Diodonet el Surtán de Mayagüez y a los de la familia Medrano de Montemar, saludos Georgie Chente y Manuel siempre están en sintonía y también quiero saludar a mi amigo Nelson el Ideal Crespo de Radio 1 1340 saludos Nelson bendiciones bueno mi gente vamos a salir y aquí terminamos por la tarde de hoy como siempre pidiéndole el dedito para arriba para arriba cuidado al salirse no se empujen Don Puch saludos Power Casia allá en en Polonia Isidro Patiño allá en la cuenca del Ecuador voy a comprar algo por aquí en el camino porque después no es fácil vamos a ir vamos a ir en la cuenca que nos ¡Aquí en! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!